Que rico volver a verte Uno tiene que aprender a manejar todo y más en un medio como este que es tan difícil No se trata de sobrevivir, se trata de la victoria Pienso que mi carrera todavía falta No se trata de sobrevivir, se trata de la victoria No 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 se trata de la victoria